Hay muchos papás que no entienden y saben de lo que nosotras pasamos. Mi hijo tiene autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que nosotros pasamos por muchas cosas que no todos saben. Entonces es bueno que los papás se informen y nos ayuden con esta campaña que es bastante necesaria. Nosotras estamos pidiendo ahora por una fiesta sin pirotecnia, que nos ayuden a pasar nuestras fiestas en familia y tranquilos. Nosotros cuando nuestros hijos pasan esta crisis, sufren, se autolesionan, si no agreden a los demás y bueno, creo que nosotras no estamos tranquilas después de este episodio. Antes del año notaba cuando mi hijo lo llamaba por su nombre y no respondía, se concentraba solamente en algo y no cambiaba su vista. Mi hijo le afectó la parte lingüística y lo que es psicomotriz, no caminaba. Aprendió a caminar recién a los dos años por estimulación y ahora recién a los tres años empezó a hablar. Y lo que nosotros pretendemos es eso, que la gente nos acompañe en esto. El 24 y el 31 con más luces, menos ruidos. Para que ayudemos no solamente a nuestros hijos, hay cada 56 niños, un niño es diagnosticado con autismo. Imagínate la cantidad de personas que hay y hay gente que todavía no sabe que tiene autismo. Así como los animales se afectan, afectan a la gente mayor, afectan a los niños recién nacidos y también a muchos niños a partir de dos años hasta grandes que también tienen miedo con las explosiones o alguna quemadura que pueda dejar esa pirotecnia. Así como estamos al tanto de lo que pasó en la legislatura, también hay otros lugares, como ser en Famayá, Yerba Buena, Tafi Viejo, que ya tienen su resolución y que han aprobado que sea para este año lo más posible que exista, que en estas fiestas pasemos sin pirotecnia.